Mi amigo Pancho Tabato Por eso es que consiguió un socio que bien sabía Para la luz del día junto al viejo carretón Le dijo a su socio Pedro que quería vacilar Para poder celebrar que la vida hay que gozar Oye, le dijo a su socio Pedro que quería vacilar Para poder celebrar que la vida hay que gozar Y el socio le decía ven conmigo a fumar El tremendo tabaco que yo te voy a dar Oye mi campeón, ven a fumar el tremendo tabaco Oye mira bailar campeón, oye ven a fumar el tremendo tabaco Oye mi campeón, ven a fumar el tremendo tabaco Baila, 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 baila mi tabaco Oye mi campeón, ven a fumar el tremendo tabaco Oye mi campeón, ven a fumar el tremendo tabaco Oye mi campeón, ven a fumar elulk Oye mi campeón, ven a fumar el tremendo tabaco El Tremendo Tabacón El Tremendo Tabacón El Tremendo Tabacón Oye mi canción Ven a fumar el Tremendo Tabacón Y los cuantos tuyo, morela linda Que me lo estás poniendo en china Cachapati y piti y lo voy a hacer Oye mi canción Ven a fumar el Tremendo Tabacón Oye mi canción Ven a fumar el Tremendo Tabacón El Tremendo Tabacón El Tremendo Tabacón El Tremendo Tabacón Mi tono me llama Ojo, ojo Oye mi canción Ven a fumar el Tremendo Tabacón Tabacón, Tabacón, Tabacón Tabacón, Tabacón, Tabacón Tabacón, Tabacón Oye mi canción Ven a fumar el Tremendo Tabacón